Sí, la verdad que sí, ha sido muy tranquilo, hoy temprano llegaron todos los presidentes de mesa, no hubo ningún inconveniente, no faltó nadie, después estuvimos con los fiscales generales del otro partido y conjuntamente con los fiscales de mesa y nos hemos de ser todo desarrollados con mucha tranquilidad y por suerte en mucha armonía. Bien, aunque es muy temprano para decirlo, ¿creen que va a asistir mucha gente a votar, teniendo en cuenta lo que ya ocurrió en las PASO? Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí, porque yo siempre digo que es una responsabilidad, no es que es solo un deber, no es que es obligatorio, sino que es la participación y el momento que tenemos de poder contribuir a mejorar nuestro país. Vemos en el cuarto oscuro que se ha reducido bastante la cantidad de boletas, con lo cual se estima que el escrutinio va a ser más rápido, ¿no? Sí, estimamos que va a ser bastante rápido, son siete boletas que están en la mesa y la verdad que sí, digamos, de una manera muy simple. Gracias.